¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¡Miren que tengo aquí un camión de basura de juguete! ¡Un camión de basura de verdad! ¿Están listos para aprender sobre camiones de basura y sobre reciclaje hoy? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ahora aprendamos algunas partes del camión de basura! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Primero lo primero! ¡La cabina! ¡Oh! ¡Miren quién es! ¡Es Tony! ¡Hola, Tony! ¡Hola, niños! ¡Esa, la cabina, es el lugar donde se sienta el conductor del camión de basura y conduce el camión! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es tan alto! ¿cómo hace para subir? ¡Déjenme mostrarles! ¡Vamos! ¡Estos son los escalones! ¡Esto es divertido! ¡Me encantan los camiones de basura! ¡Oh! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Ya saben qué es esto! Este es un extintor por las dudas de que haya fuego cerca o en el camión de basura. Los camiones de basura son muy seguros. Pronto lo aprenderán. ¿Por qué les enseñaré? Aquí hay más medidas de seguridad en el camión de basura. ¡Miren! ¿Saben qué es esto? ¡Son cadenas para nieve! Solo en caso de que la carretera esté cubierta de hielo y resbaladiza, se colocan alrededor de las ruedas para que el camión pueda ir recto sin patinar ni deslizar. ¡Oh! ¡Miren! Cinta reflectante. Esto es para que la luz lo ilumine y refleje y que el camión se vea muy brillante de noche. Los camiones de basura son tan seguros. ¡Oh! ¡Miren! Un equipo contra derrames. Otra medida de seguridad. Esta bolsa amarilla tiene almohadillas absorbentes por si hay alguna cosa sucia o pegajosa en el suelo que no se pueda levantar con pala o escoba para arrojar en el camión. Entonces, se usa esto. ¡Oh! Vengan aquí atrás. Tengo algo genial para mostrarles. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Ja! ¡Bolsas de aire! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? El camión de basura bajó gracias a esas bolsas de aire y usa esas bolsas justo antes de la descarga. ¡Ah! ¡Y miren! Aquí es por donde salen los materiales reciclables del camión de basura. Esto se abre porque estos cilindros hidráulicos hacen que la puerta trasera se abra mucho y luego se vuelcan todos los materiales comprimidos fuera. Pero primero necesitamos tener cosas dentro. ¿Cómo lo logramos? ¡La parte más genial! ¡Déjenme mostrarles! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ven aquí! ¡Mira esto! ¡Esta es la agarradera! ¡Hace... ¡Es como una garra! Agarra el contenedor, lo acerca, lo levanta y lo vuelca en la tolva. ¡Ah! ¡Miren! La tolva allá arriba. Y luego todo se empuja al compactador de aquí y se lo comprime muy pero muy fuerte y luego se lo vuelca por la puerta trasera como les dije. ¡Wow! ¡Me encantan los camiones de basura! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Algo parecido con el mismo material! ¡Y si se puede, es reciclable! ¡Déjenme mostrarles algunas de las cosas que traje de casa para reciclar hoy! ¡Oh, miren! ¡Una jarra de leche! ¡Es de plástico y se puede reciclar! ¡Y luego una lata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una lata de aluminio! ¡Oh! ¡Bolsas de plástico! ¡Oh! ¡Una botella pulverizadora! ¡Es plástico! ¡Oh! ¡Una botella de vidrio! ¡Y hasta una caja de cartón! ¡Todos estos materiales son reciclables! ¡Ahora que sabemos la diferencia entre la basura y los reciclables, visitemos una planta de reciclaje y separemos materiales reciclables! ¡Estamos en la planta de reciclaje! ¡Antes de entrar necesitamos nuestro equipo de seguridad! Ok, aquí voy. Chaleco fluorescente, casco fluorescente y gafas protectoras y tirantes. ¡Ahora que todos los materiales reciclables están fuera del camión, es hora de separarlos! ¡Esto será divertido! Todos los materiales suben por la cinta transportadora y deben ser separados porque hay muchos tipos diferentes, como papel, plástico, cartón, aluminio, hoja lata... ¡Hay tantos! ¡Vamos a clasificarlos! ¡Ja, ja, ja, ja! Estas cintas transportadoras llevan todo el material reciclable. Los trabajadores lo separan según diferentes tipos de material. Y una vez que se clasifica un tipo de material, como este cartón, entonces se aplasta y compacta fuerte y queda un largo compactado de ese material. Luego viene un montacargas, lo levanta y lo transporta a una parte diferente de la planta. Y cuando el material ya está listo para ser transportado al lugar donde será reciclado, un montacargas lo lleva al tráiler de un camión articulado. Fue algo muy divertido conocer por dentro una planta de reciclaje de verdad. Ahora, déjenme subir el volumen para que podamos bailar y cantar mi canción de Camiones de Basura. Camiones de Basura Camiones de Basura Por toda la ciudad, basura juntarán, camiones de basura Algunas mañanas cuando despierto temprano, un ruido puedo escuchar Por la ventana miro y allí está el camión, la basura vino a buscar El contenedor vacía y lo vuelve a bajar y se va al siguiente lugar Camiones de Basura Camiones de Basura Por toda la ciudad, basura juntarán, camiones de basura En el camión también va el recolector, esas bolsas él va a levantar Las arroja atrás para poderlas aplastar y conduce hasta el basura Y da marcha atrás para luego volcar los desechos de toda la ciudad Camiones de Basura Camiones de Basura Por toda la ciudad, basura juntarán, camiones de basura Son de muchos colores, azules, marrones y verdes hay Y algunos son especiales, recogen material para reciclar Camiones de basura Camiones de Basura Por toda la ciudad, basura juntarán, camiones de basura Camiones de basura Camiones de basura Camiones de basura ¡Fantástico! ¡P.P.P.I. ¡P.P.I. ¡P.P.P.I.! ¡Ese es mi nombre! ¡Bien hecho! Muy bien, nos vemos pronto ¡Adiós! Adiós.